Bienvenidos más a otro capítulo, en donde la gente está corriendo a saber qué habrá pasado allá al frente a ver qué habrá pasado pero sean bienvenidos a otro capítulo más momento latinoamérica está barriendo y faltan cuatro misiones para llegar al campo entonces vamos a ver si puedo acabar las cuatro aquí puedes comprar tus cohetes recordando que no voy a comprar cohetes entra a no estas un arma entra al amunash vamos allá para hacernos el control de Glen Park ataca a los miembros, ok, tienen que ser tres no? según yo tengo que ir a pie ya los están listo ahora hay que utilizar las banquetas a mí a mi favor hombre esta policía ah sí aquí las bandas bueno no sé yo creo que sea de gente que sí ha de saber pero si te mueves de banquetas y todo eso aquí haces que estos no sepan ese el único lugar donde se cruzan la banqueta es en las esquinas excepto por estos estos parecen que sí saben las bandas no sé no sé cómo se dice no es bueno en el en la definitiva así es a la definitiva estos en la definitiva estos no nos para me van en estas zonas o sea afuera del circulito este bueno el círculo cuadrado rojo yo ni de nea y es que la jayres ni me han hecho nada ni 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 les neo este barrio es tuyo mira ese wey que hace ahi o que estas muy lejos de tu territorio ah sigue mi moto ahi voy por ella a esos ataques nunca les hago caso cuando están atacando una de mis de mis territorios lo que suelo hacer es ir a guardar partida y ya no pasó nada ahhh tenpenny set me up ahhh ahhh Iba a levantar, eh, si iba a levantar. Y mi moto está en... Desaparecida, listo, vámonos. Otra vez con el sweep. Las que sigues el sepulcro, no? Si. Yo recuerdo que una vez, si había completado las bandas. Cuando ya tenía la posibilidad de aquí, que voy y que las completo. Así como el meme. Y yo, no, la decepción cuando me llevé, cuando otra vez volvieron. Invectan todo lo que hice, yo, no, ya no vuelvo a hacer nada. Ok. Vuelve entre las nueve y las diecisiete. Ay, ya me pasé. Vamos a usar la vieja confiable de guardar partida. Y así adelantamos el tiempo. Tiempo adelantado. Ay, tiene que ser a las nueve, no? Son las ocho. Son las... Y es medianoche. Qué chido. No, no. No, no. No, ya es mucho. No, yo creo que sí. Otra. Listo. Oh, qué flojera. Qué flojera. Qué flojera. Tiempo adelantado. Tiempo adelantado. Tenpenny just came by. Said that one of them ballers of you and Smoke laid out, Lil' Weasel, is getting buried and all the OG's gonna be there. At a funeral? Yeah, we just catch all those ballsack-ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dawg? At a funeral. Just like mamas. What up, fama? Let's go pop these motherfuckers out. What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real big. What's popping, nigga? What up, kinfolk? Put growth sheet on the map for good. For life. All right, nigga. Roll Street for life. Let's roll. We don't need some allies. Hey, let me show you this. Prove yourself, bro. I need you. Come on, freak. Show me you real, homeboy. Hey, we all get in the car so we can roll. We go round back the left supper cross and sneak over the wall. Kane, ain't that cat front yard royalty? Yeah, so if there's a hint of trouble, he's a no-shoe. No need you! No need you to use that shit. Yeah, I'm sorry. Yo puedo tener mucha raza dice. Depende de cuanto me respeten. Hasta que tengo muchas razas. Me metieron un pedote esos güeyes Disparando desde el coche Aguanten Todo derecho Y ya llegamos Vamos a ser nuestra vez madre Ok, CJ, vengan Y'all taking positions and wait for Kane Ah, sí, let's get I'm gonna put it back I'm gonna kill ¡Suscríbete! 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 Y ahora me siguen dos o bueno dos, dos estrellas para eso da ¡Urales sweet! ¡Ah mira un ramo! ¡Lo llevo! ¡De vanoló! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya se trepó! ¡Y aún está el otro! ¿Estabas a subir o no? Bueno, ahí quédate ¡Me estaban esperando! ¡Es una vez CJ! Desgraciado Estaban diciendo ¡Ah! ¡Esperen! ¡Esperen! Ya cuando apenas hay un pie afuera del del cementerio ahora dicen los policías es el momento ahora el indicado ¡Babalón CJ! ¡Babalón! ¡Babalón CJ! ¡Babalón! ¡Ah! Es que se me hace muy raro que no haya... ¡Suscríbete! 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 ¡CJ! ¡Un guión chuta de la moto no! No hombre esos... esos chutas de las motos son bien castrantes la verdad Man, you gotta ease up some Man, we was a force back there Everybody go home Stay low We ain't see each other all day Copy? I'll catch you later Karl Ni siquiera estaba en el carro a quien le dices Lo que sigue es la chida No, 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 no vamos a reunir a las familias se lo ocurre frenarse ahí ese carro prendeo a las malas no debes frenarte en las vías ok, es solo 1 rep por set ustedes van a tener que esperar aquí estaré ahí solo en caso, hermano gracias, hermano, pero estoy listo con estos chicos no me gusta esto, hombre mira todas esas familias de familia eran las calles de grado relajate proceden a moverse todos lo que estén más caído es que diga la policía, todos empiecen a correr ahí, sí me dieron tiros de la escopeta ya cayó ahí todo ties arre esa no me va a rifar ya la sentía bien adentro no es cierto ¿qué es? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí nos dejaron, nos abandonaron, nos hicieron a un lado como bolsas de aventura Córrele, porque no sé dónde voy a caer Ya estuvo, vámonos ¿Qué misión más perrona es esta? Ahora viene la parte chida Bueno, toda la misión es chida, pero viene la chida parte 2 Como la tercera guerra mundial, ¿oíste? Qué emocionante Qué emocionante que estoy bien clavado y no digo nada Siempre pueden ir a comprar más Surprise, homeboy Holy shit, look at that Now we should have stayed home and watched the fucking game Call behind us, behind us Put off your windows What the fuck are you doing? Dammit, Smoke, you got up in my eye Smoke, you're insane I like this, please Hey, CJ, watch to the left Hey, ain't we been here before? Hey, I'm taking what options I have, alright? Maybe if you have a nice word with these officers, they'll let us on our way Heads up, brother Hey, man, some idiot hanging off the back of the car Stop the shooting Oh shit, all I got in my beer, you're a bad guy CJ, cover the ribs Oh, ya visto, S-O Oh shit, roadblock up ahead The cage jammed Fuck it, I'm going through CJ, we got to get a burn up here This is LSBD, do not Hey, what the fuck, do low You'll kill us all Back up, Smoke, back up Hell no, I'm going through Oh man, we gonna die Oh shit Go down, Smoke, go down Oh shit, the brakes are out Oh shit, the brakes are out Oh shit, that's going to be a hell of a story to tell when we pass in the blunt Damn, that was some serious shit Woo Fuck this We got to get out of here Right is right Everybody split up We'll meet up later I say, I think I think I'm still able to do the last mission to go to the field Ya le pisaron por mí Te voy a dejar Pa' que te bajes Todavía que lo bajo, eh Todavía Todavía que soy buena gente La de Green So this is it This is when we show the ballers What banging Is all about Yeah, that's right Grove Street is king Say it with me, niggas Grove Street is king Grove Street is king What's up, CJ? Where you been? Hey, sorry, bro I got caught up Yeah, you probably was hitting one of them baller rats Yeah, I know what you was up to, nigga Yeah, yeah You know it Let's check right out Uno You all down with CJ, right? Yeah, sure He's been through a lot I mean, we all been through a lot But CJ's helping us clear up the hood He's taking the fight to the enemy Yeah Showing all of us how he used to bang Yeah What he used to mean to be a Grove Street family Yeah CJ You my brother My running dog I should have never down It's nothing But you're home now, partner Yeah, that's right Home For sure Listen up I want all y'all to go get heated And meet me downtown under the Mulholland intersection We gonna roll on these baller motherfuckers Yeah I'll see y'all on traffic Yeah, let's roll Yeah, for sure You in? Hell yeah, I'm in I'm your running dog, sweet Yeah, my nigga All right, you go get heated up And I'll meet you at the crossroad Hey Hey, CJ, it's Cesar, man I'm kinda busy now Something big going down Essie, I gotta see you, Holmes Tell you something Look, if it's about Kendall Don't worry We cool, all right? No, CJ You gotta come and see something Something important, eh? Well, it's gonna have to wait This can't wait, Holmes If I tell you you won't believe it Essie, I swear Ah, okay I got about five So it better be good Where you at? I'm under the freeway North side of Vernon Plus Es por acá, sí Esta calle es la clave de la misión Creo era, fuera esta No, sí, es la otra A ver si no me quitan este coche Porque en la definitiva Así se va So you dragged me way across town To see what? Just in time, Essie Take a good hard look over there So, some ball is hanging around a dope spot So what? Just watch, homie What the fuck? Oh, no Shit, Smoke, what you into? Shh, that's it Look at that ride That's the motherfucking green saber Shit, Smoke Crash making you sell us out? Moms Sorry, Essie I heard a rumor poked around I didn't believe in myself But Nah, nah You did the right thing I owe you, Sees I gotta go tell Sweet about Oh, fuck Sweet Look, go get Kendall And take her to a safe place What you thinking? It's sweet I think him and the homies Is walking into a trap Just go Go La trampa maldita Si me lo dejaron Ok, vamos pa' allá Y aquí es todo derecho Hey, what's up? You called me, but I didn't pick it up So leave a message after the Shit 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 Aprovechee Hey Sweet You alright? You've been hit CJ, where you been? Cesar called Show me some shit This smoke And me in deep With 10 penny And some ballers He sold us out Doesn't matter man You gotta get out of here Cops gonna ride in a second Nah, man I ain't running out on my brother Yo, ballers I'm taking you motherfuckers You hear me? I'm taking you all down Bitches Yeah, what you gonna do? Frederick Don't Tastes You caught me I'm You wanna Say ¡Suscríbete al canal! Me echó el condotón Eso se llama tener puntería O sea así lo planeé todo Todo ya estaba planificado No me echó el condotón Los que intimidan otros, Carl Es mi trabajo ¿Verdad, Ed? Sí, hey, hombre ¿Dónde estamos? En el medio de novia Bien, limpio ¡Verdad! 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 ¡Verdad es vivo! ¡Verdad y dentro! ¡Verdad en un hospital de prisión Estaba tratando de cálculos ¡Verdad en un hospital! Sí ¡Verdad! No hay nadie te ha caído Oh, sí, deberías ser feliz, Carl Tu hermano de la madre Tu hermano de la calle Tu hermano de la calle Y ella solo está en una cabaña ¡Verdad! Las cosas están bien para ti, Carl Así que se comporta, chico Queremos que te haga un favor ¡Verdad! No puedo crecer que ese hijo Me alejó en mi ¿Se sabe? ¿Se sabe lo que le dijeron a tiempo? ¡Verdad! No, 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 officer Por una vez, vamos a dejar que el niño haga algo de bueno con su vida sin importancia. Él nos ayudará a la lucha contra el crimen. ¿Verdad, Carl? Sí, por cualquier manera necesaria. Ahora, dejadme la mierda de la smoke, y dejadme la mierda de nosotros. Si no, Suíte va a encontrar en un bloco de balas, en contacto con su parte femenina. Hey, Hernández, vas a pisar todo el día? Por alguna razón, tenemos un problema con un viejo amigo. ¿Verdad? Él parece que no nos agrega. No, ¿quién puede hacer eso? Sí, nunca vas a encontrar a alguien tan corto como este viejo. Cuando se está pegando con la mano en la caja de la cocina, se va a escoger cualquier canción que el interior quiere. ¿Verdad? Seguimos, están escogiendo en el sitio de Bound Chilio en algún lugar. Para que puedan manipular su testimonio de cualquier manera que quieran. Quiero que te pagas un poco de visitas, Carl, y destruir toda su evidencia antes de que testifices. Solta esto, Carl. Así que el Oficio Tenpenny puede dormir fácil de la noche. Man, queremos evidencia que no va a hablar. No, no, no. 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 Y sin más, cuídense mucho y nos vemos hasta en un próximo. Adiós.